La sensación del primer baño Convertir cualquier carretera en el mejor momento del viaje Caminar descalzo cuando te apetezca Es instante después del baño En el que tu toalla es el mejor lugar del mundo Cenar al fresco en la terraza Que 80 centilitros de agua te hagan volver a ser un niño Las noches estrelladas de agosto Verlo todo de otro color Cuando la verbena de tu pueblo es mejor que un concierto de los rolling Desafiar a la física porque este año la lancha te la llevas Volver y encontrarte el abrazo de siempre El verano tiene momentos insuperables Imagínatelo sin Rajoy